sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que la dominicana ya el inla más viral graba uno de sus últimos temas del año 2023 mi gente ya postea esta gran foto en su cuenta de instagram donde está en su gran estudio grabando esta gran música que tendrá bastante éxito mi gente que le sale muchas bendiciones a ya el inla más viral para que este tema pueda ser realizado como ella lo tiene en mente que será algo bastante impresionante para el género urbano mi gente bendiciones para ya el inla más viral y que este gran tema tenga la gran bendición del señor y pueda prosperar como ella lo tiene realizado mi gente sólo escuchen este gran tema como suena y las letras que tiene enfocadas mi gente que ya el inla cuando suelta un tema es algo de ella misma que ha pasado en toda su carrera musical bendiciones para ya el inla más viral pero es más que si menos preámbulos de dejar el vídeo invitándote que te suscribas y activa la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo o activa con todo lo que esté pasando en el movimiento urbano recordándote dejar tu gran opinión y compartir este gran vídeo con tus mejores amigos o familiares para que el vídeo pueda llegar a más suscríbete activa la campanita ahora te mostraré el vídeo clic